La ICS iPad Review, a través de Noticias Video David 1, Chimbombo News y la Tele Según Camaño, presentan Semana PT1. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a Semana PT1, edición número 55 de hoy, 4 de febrero de 2017. Vamos primero con los 60 años de Ciudad del Este. El día de ayer 3 de febrero se recordó el sexagenario de la ciudad comercial del Paraguay, Ciudad del Este. En plena misa en honor al patrono señor San Blas, los obispos de dicha diócesis del este del país pidieron, el combate a la corrupción y a otras formas terribles y generar una nueva generación. Esto también coincide con el vigésimo octavo aniversario de la reinstauración de la democracia por medio de un golpe cívico militar contra la dictadura de Alfredo Schleswig-Mateau. Donald Trump destituye a Mahou como Fiscala General de Estados Unidos. Tras las dudas procedidas por la Fiscala nombrada por Barack Hussein Obama Jr., el presidente estadounidense Donald Trump destituyó tras pedir el incumplimiento, nada más y nada menos que la medida anti-inigratoria contra los musulmanes. Es parte, se nombró a otras personas en Inigración y Aduanas, la Oficina de Inigración y Aduanas. Michelle Bachelet nombra como candidata a Javier Blanco del Consejo de Defensa del Estado. Un consejo muy cuestionado, especialmente Javier Blanco por el caso Pensiones, obligó a defender a ser defendida por la presidenta de la República de Chile. Su defensa se basó en su integridad y en los perfiles del candidato a ser puesto en la Consejería de Defensa del Estado. El Supertanker y sus vuelos en un día. Supertanker de fabricación estadounidense compartió protagonismo con el Illusion de fabricación rusa, por el cual se hicieron los esfuerzos junto a Abantón, un helicóptero de ayuda ruso, también de fabricación rusa, para apagar los incendios y auxiliar a las personas que sufrieron el mega incendio en la región Centro Segundo de Chile. Y de esta forma termina esta edición de Semana BD1 número 55. Muchas gracias por la sintonía. Buenas tardes Paraguay, buenas tardes Chile, buenas tardes América Latina. Mucha suerte para todos y que Dios les bendiga.